Una nueva campaña de vacunación contra COVID-19 Para personas con factores de riesgo de 12 a 57 años Comenzará el próximo lunes 21 de junio en el Polideportivo de San Isidro del General Ya va a ser abierta que vengan las personas que deseen vacunarse, que estén pendientes que vengan a ponerse su primera dosis, ¿verdad? Entonces, insisto, de 12 a 57 años con las patologías de riesgo establecidas Eso para poder captarlos y ya seguir avanzando en la protección de la comunidad Esta campaña tiene una característica importante Y es que no es necesario una cita previa para acudir a las instalaciones del centro deportivo Sin cita del 21 al 25 de junio, o sea, sería la próxima semana, ¿verdad? No esta semana, esta semana seguimos normal Si estamos trabajando un poco con cita y al final, digamos, dosis, algunas dosis quedan Entonces siempre podrán llegar alguna persona a preguntar si queda a campo Pero esta semana va a ser totalmente diferente No tienen que haberlo llamado, viene el que esté interesado y que cumpla con los requisitos La campaña de vacunación arrancará desde las 8 de la mañana el próximo lunes De 8 de la mañana a 2 de la tarde aquí en el Polideportivo Se vacuna a todo el que llegue Más de 50 mil personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 Aquí en Pérez Celedón Señor Pérez Celedón